Muy cordiales, buenos días. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Delia Pillaca Rodríguez. Señora, antes de tomar estos productos, ¿qué tenía usted? Bueno, yo siempre pasaba y veía que la gente, mucho público consumía este producto. Entonces, eso siempre pasaba, me paraba y me invitaban y yo decía, tengo que comprarme, tengo que comprarme. Y veía los testimonios, escuchaba los testimonios de las personas, ¿no? Que le hacía muy bien. Entonces, llegó el momento de eso, me compré. ¿Y qué síntomas tenía usted de que estaba mal? Bueno, a mí, la rodilla derecha me dolía y cuando me doblaba, me hacía carajo, me hacía mi rodilla. Y me sentía así, me levantaba como desanimada con mi cuerpo, ¿no? Con esas ganas de hacer mis cosas, ¿no? Bueno. ¿Se sentía sin ánimo, sin ganas? Ah, sí, así está. ¿Su estómago, su sistema digestivo, sus vidas urinarias, cómo estaba antes? Bueno, a mí me sorprendió porque el primer día que tomé este producto, me hizo defecar que yo me quedé asustada. ¿Cómo le hizo defecar? Negro, bolitas, no sé qué cosa. No me explico cuándo las había comido o no sé por qué. Estaba en mi soma, pero yo ya había defecado. Y luego de tomar esto, como le digo a mi soma, negro, negro era lo que boté. Negro. Negro, y eran cosas que no sé de dónde salieron. Bueno. Claro. ¿Y ahora cómo se siente? ¿Y qué más? Esto, lo de la rodilla, como yo trabajo en un lugar pequeño y yo para preparar unos alimentos que hago, yo me tengo que agachar. Y siempre que me agachaba, sufría de esa, ay, ya no me quería agachar, ya, ya no voy a cocinar. Siempre decía, no, ya no, señorita, yo ya no quiero esto cocinar porque le explicaba, ¿no? Y sin darme cuenta, no me he dado cuenta cuando ya, ya no me duele mi rodilla. Ya no me duele. Bendito sea, sí. Y más animosa, más animosa para hacer mis cosas. O sea, le ha cambiado la vida de sus productos. Sí, sí. Ahora se siente mucho mejor. Sí, y yo eso, quería saber si voy a seguir tomando o voy a descansar, eso es lo que quería saber. Claro, hay que descansar. Y a veces paso apurada y no podía preguntarle, pero ahora hay una oportunidad. Hay que descansar una semanita o quince días y luego se sigue tomando, no hay problema. Estos productos son para tomar siempre porque son nutrientes regeneradores y desintoxicantes, ¿no? No hay ningún problema. Lo importante es que usted tiene testimonio, eso es importante. Y en esto de lo, a veces así, como que esto, como duro. Le flaqueaba las piernas. Claro, eso también me... Claro, y ahora imagino también, porque estos productos también son buenos para el estrés, para el sistema nervioso. Imagino que usted también se siente con más ánimo y más relajada, más tranquila. Eso es lo que me... Más ánimo. Sí. Más ánimo, porque a veces yo decía, ay, yo no quiero ir a trabajar. Qué... Y así me levantaba como, 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 como bloquera. Qué bueno. Recomendaría a usted a todas las personas que están viendo mediante el internet, por el Facebook. Ah, y no olvidado. Y un dedito que me dolía. Tenía este dedito que me dolía, que aquí como que me está saliendo callito, pero... A veces cuando lavaba, como lavo servicio de lo que... Ajá, claro. ¿No? Entonces, este dedito, cuando me doy cuenta, este dedito me duele, acababa de lavar, pero ahora, a veces ya me había olvidado eso del dolor de dedito. Qué bueno, señora. Felicitaciones. O sea, los productos le he hecho evacuar negro, le he hecho de secar, le ha limpiado el sistema digestivo. Aparte de eso, también le ha ayudado mucho, le ha regulado el estrés. Y aparte de eso, también, pues, los dolores a las rodillas y todo. A la rodilla derecha y el dedito también derecha, el chiquito que estaba malo. Entonces, usted está tomando, pues, la solución iónica preparado con los productos de la línea de Ángel Breña. Cuatro cucharaditas. Correcto. Excelente. Entonces, así es. De como cuatro cucharaditas de colágeno, bicarbonato, cloruro. Una cucharadita y el otro de una cucharadita. Así es. Pero no es cualquier colágeno. Es un colágeno muy especial. El cloruro de magnesio también es el bioquímico iónico especial de la línea de Ángel Breña y el bicarbonato de sodio también es especial. Todos son componentes especiales para llevar a la preparación de la solución iónica especial que está dando grandes testimonios. ¿Su nombre, madrecita? Delia Pillaca Rodríguez. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Fortaleza de Vitarte, Manzana Celote 11. Por acá cerca. Muchas gracias, madrecita. Bendiciones. Gracias por su testimonio. Y también gracias a ustedes por este producto que, bueno, a las mamitas o también a las personas adultas más que todo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, mamacita. Y agradezco también que Dios los bendiga y que usted siga descubriendo más cosas buenas para la salud. Gracias, mamita. Bueno, le saluda Ángel Breña y así llevando adelante los testimonios día a día. Muchísimas gracias, bendiciones. Sí, yo he escuchado muchos testimonios. Sí, sí, gracias, madrecita. Yo decía cualquier día voy a dar mi testimonio, pero que esté desocupada. Gracias, mamacita. Y hoy día se ha presentado esta oportunidad. Bendiciones. Gracias, madre. Y ya, caballero. Ok, gracias. Gracias.